Para nosotros es una enorme satisfacción y es una magnífica noticia que una empresa como Amazon, una multinacional, haya querido elegir, como muchas otras, Madrid y en este caso San Fernando, para colocar aquí su centro logístico de distribución de sus productos para España y para otras partes del mundo. Y en este año y pico hemos visto la magnífica labor que aquí se ha hecho. Más de 7.000 las empresas españolas que están trabajando con Amazon y con este centro de distribución. Se han generado más de 400 puestos de trabajo que, como ha explicado el director de Amazon, esperan llegar a 600 puestos de trabajo a final de año. Por eso, desde la Comunidad de Madrid y en colaboración con las organizaciones empresariales estamos impulsando el proyecto de e-commerce que tiene por objetivo facilitar que nuestras pequeñas y medianas empresas incorporen estas tecnologías, incorporen el comercio electrónico y utilicen esta plataforma como un elemento de competitividad y de crecimiento. Hoy prácticamente el 18% del negocio de distribución y transporte se hace en Madrid. El 75% de las grandes empresas de distribución se sitúa en Madrid y para nosotros el apoyar este tipo de infraestructuras es básico. Por lo tanto, creo que esto es lo que ha hecho que Madrid hoy reciba prácticamente el 70% de la inversión extranjera, que el 25% de las empresas que se crean se creen en Madrid y que prácticamente las empresas que vienen a establecerse en España decidan hacerlo en Madrid por la cantidad de oportunidades que ofrecen.